¿Cuándo empezaste con la fotografía? La fotografía comenzó en Madrid hace ya 30 años. ¿Y qué te interesa? ¿Qué me interesa? Quiero escuchar la imaginación del universo y hacer la imagen. Hola, los queremos invitar al streaming del largometraje Independiente Coan. Una película hecha con mucho amor y con la ayuda de profesionales apasionados del cine. Luego de la proyección vamos a conversar con el público. El 28 de junio por la plataforma Niax.